Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo a que genere en conjunto con el sistema DIF y los 84 municipios un modelo de atención dentro del Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para el problema del matrato infantil en nuestra entidad y realice las acciones correspondientes para consolidar y coordinar el sistema de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes del Estado de Hidalgo.